Rodríguez de la Selección Nacional de Puerto Rico de Natación, quien ganó hace un momentito del evento de los 50 metros libres de Ebra, segunda vez que la gana, prácticamente el año pasado también, finalizando la edad, ¿qué ha sido esta competencia para ti? Bueno, esta competencia, digamos que para mí fue muy buena, de verdad, un reto, un reto porque en el semestre no pudo entrenar en ese día por cosas de enfermedades, muchas dificultades y problemas que se presentaron, pero aquí estamos y pues yo pienso que es lo mejor que lo esperaba, y muy feliz, tranquila con los resultados. Dice que hiciste varios eventos, y te hago la misma pregunta que le he hecho a los otros jóvenes, ustedes que tienen una carga académica y que también están en Selecciones Nacionales, ¿cómo trabajan para ese evento? ¿Dónde ustedes tienen que desempeñarse en diversos años? No, es un poquito complicado, pues, porque por lo menos yo la concentración en que estoy es un poco difícil, pero siempre me organizo y pues tengo todo el calendario para entrenamiento y todo, y pues lo hago como esa monica mía, y de verdad que para mí este es mi último año y de verdad me estoy disfrutando, así que los próximos ya sería pues para protestarme un poco. Y el término de la Selección Nacionales, he protestado en Puerto Rico y también, pues tuve el honor de entrevistarte en Mayagüe 20 días, donde estuviste en hora de ver los ganadores. Pues sí, de verdad que para mí ha sido un honor representar no tan solo pues a Puerto Rico, sino a mi Universidad de El Turabo por estos cuatro años, de verdad que estoy sumamente orgullosa de ser puertorriqueña primeramente, y pues de ser turabeña, como quien dice, ¿verdad? Y pues de verdad que ha sido una experiencia tanto en la universidad como a nivel internacional muy buena y de verdad que muy feliz. ¿Octarías entonces para los próximos eventos internacionales de Puerto Rico? Obviamente para la Universidad. Eh, la Universidad yo tenía, este, pues como todo atleta de las ansias, pero eso me fue un poco, este, por tantos problemas que tuve, enfermedades, fueras y todas esas cosas, que de verdad que para los próximos años serás, exacto, para el próximo ciclo olímpico pues estaré preparándome muy bien. Muy bien, aquí tienes a un compañero también que acaba de ganar el mismo evento que yo, pero en la rama masculina estoy con Jan Rodríguez. ¿Qué tal en este evento donde prácticamente pues dice Mari Batista, una de nuestras comentaristas y ex atleta, que no se coge ni aire? Bueno pues, en verdad que es un reto bien grande, es un evento donde no se puede tener ningún tipo de error, porque el mínimo error te hace subir quizás medio segundo. Eh, de verdad estoy muy feliz por haber ganado el evento. Y, nada, siguiendo por delante poco a poco. ¿Gran profundidad te ha presentado la Universidad Electoral? Eh, gran profundidad. Bueno pues sí, este, eh, sí, sí, el entrenador es bien estricto, este, académicamente también pues las clases son difíciles, pero no, eh, ingeniería en computadora. No por eso quiere decir que no las pasemos bien como equipo, que no seamos un equipo bien unido, o que no seamos un buen equipo. Este, para mí ha sido una experiencia única y de verdad muy buena, me encanta la fiesta de la Universidad, y me encanta el entrenador que tengo, que es Junior Adolfo Torrech. Yo entiendo que, y estaba compartiendo con los otros atletas que la carga académica, como tú dices, es también algo que hay que entender, y también pues ustedes tienen que hacer varios eventos. Pero, si fueras a pensar qué es lo más importante que te brinda el representar a la LAE, ¿Qué tú dirías que es lo más importante? Bueno pues, darme a conocer deportivamente, dejarles saber a Puerto Rico que tienen un atleta disponible a competir en cualquier tipo de evento que necesiten una representación, pues dejarles saber que aquí tienen un atleta dispuesto para eso. ¿Y cuáles son tus metas entonces para el próximo ciclo olímpico? Pues tenía esperanzas para este ciclo olímpico, estaba cerca del tiempo para hacerlo, pero surgieron unas cosas y lo dieron a mi evento, porque la FINA, pues, aprobó una sola competencia y no fue a la LAE. Lamentablemente yo no... ¿Pero quieres decir que no puedas tener metas para un futuro el curso? Bueno, este, sí. Quizás para la próxima temporada, que hay cuatro años, si estoy nadando y estoy compitiendo todavía, pues sí, me gustaría participar. Mucho éxito a ti y también a la compañera, que en estos momentos no está con nosotros, estuvo hablando con nosotros. Adebra, vamos a la mesa. Adelante compañeros.